qué significa soñar con libros diariamente estamos en contacto con los libros bien sea para buscar una información para estudiar o porque simplemente adornan nuestra biblioteca lo cierto es que los libros han sido una fuente de conocimiento desde épocas antiguas y muchos de ellos han pasado de generación en generación pero qué significa soñar con libros lo primero que debes saber es que los sueños son una vía mediante la cual nuestro subconsciente muestra las emociones y los sentimientos que se reprimen en el mundo consciente por eso soñar con libros tiene que ver con un espíritu curioso con toma de decisiones de forma consciente y con deseos de grandes cambios en la vida qué significa soñar con libros viejos tiene que ver con la necesidad de avanzar en la vida ha llegado a un punto en el que no estás dispuesto a soportar abusos malos tratos ni actitudes egoístas de otras personas este sueño es el reflejo de tu elevado nivel de autoestima por lo cual decidiste salir de un círculo vicioso que te puede hacer daño otro de los significados es que tal vez alguna persona tú al alrededor necesita de tus consejos y tu sabiduría significa que eres una persona muy centrada y que siempre tienes una palabra acertada para ayudar a quienes lo necesitan además este tipo de sueños simboliza que existen proyectos en tu vida que han dejado pasar pero que ha llegado el momento de concretar a los para que consigas tu equilibrio personal y emocional qué significa soñar con libros nuevos significa que eres alguien con muchos proyectos en mente también quiere decir que necesitas un cambio en tu vida bien sea laboral o amoroso es posible que muy pronto se presente una buena oportunidad laboral la cual debes aprovechar muy bien y no dejarla pasar unido a este significado se consigue en otras interpretaciones de soñar con libros nuevos las cuales dependen de los elementos que estén presentes en el onirismo si sueñas que él es un libro nuevo este sueño es un símbolo de que deseas nuevas perceptivas en tu vida eres alguien que siempre busca aprender algo nuevo por eso no te gusta estancarte en una situación sino que tratas de buscar el lado positivo para obtener un nuevo aprendizaje si sueñas que le arrancas una página un libro nuevo el sueño se relaciona con noticias inesperadas que pueden ser positivas o negativas lo bueno de este onirismo es que está indicando que será una situación muy beneficiosa para ti y te va a dejar un gran aprendizaje si sueñas con muchos libros nuevos quiere decir que tu mente está repleta de planes e ideas creativas es bueno que te organices un poco ya que tantos proyectos a la vez pueden saturarte trata de priorizar tus planes para que viajes cubriendo los de uno a uno qué significa soñar con libros antiguos significa que tienes mucho potencial pero es posible que no sepas valorarte en otras palabras eres alguien con muchas cualidades y valores que ha heredado de sus generaciones anteriores solo que no te has dado cuenta de todo lo que eres capaz de hacer en este caso lo más conveniente es que confíes en tus capacidades para que aproveches al máximo todo tu potencial por otra parte si en tus sueños el libro antiguo estaba roto quiere decir que alguien cercano no es totalmente sincero y te está ocultando algún tipo de información de mucho cuidado qué significa soñar con libros desordenados es una señal de que existen muchos caminos a tú al alrededor pero no sabes cuál es el que te conviene además quiere decir que estás buscando nuevos conocimientos o que quieres enfocarte en diversos planes soñar con libros desordenados es positivo porque habla sobre tu deseo personal de crecimiento y superación no obstante debes tener un poco de planificación para poder aprovechar todo lo que eres capaz de hacer qué significa soñar con libros mojados en este último apartado analizaremos qué significa soñar con libros mojados este tipo de sueño representa algunos comportamientos y actitudes mal enfocadas es posible que creas estar haciendo lo correcto cuando realmente no es así no está de más que valores lo que sucede actualmente en tu vida para que puedas discernir entre lo que te aporta o no cosas positivas por otra parte soñar con libros mojados indica que tienes dudas sobre alguien que está tú al alrededor no se trata de caer en la paranoia sino de verificar muy bien lo que dicen delante de las personas ya que no todo el mundo es de fiar